Hola chicos, ¿cómo están? Y aquí en mierda vamos a ver Vamos a ver un nuevo Patreon Muchísimas gracias Christian por la donación de 11 dólares A través de Mercado Pago Y veo que mucha gente me pregunta Nico, pero yo quiero que me hagas un análisis Nico, pero yo quiero que vivas de esto Bueno, calma, tranquilo No hace falta que tengas tarjeta de crédito No hace falta que pidas una tarjeta de crédito como Wallah Ni la poronga, ni nada No hace falta Si tenés la plata, se puede Tranquilo, tranquila Sé que este método funciona sobre todo Para Argentina, estaría bueno que me confirme Si funciona para otros países latinoamericanos Por lo menos, en mi experiencia sí Y Desde Mercado Pago lo podés hacer Acá tenés mi último video que subí al canal Después de este video se viene un videón De la puta madre, pero no me adelanto, ya lo vas a ver El último video que subí Bueno, del último Patreon Veigar Vamos a poner acá abajo En la descripción, quiero que veas y te lo explico rápido Esto así entendés Acá, video original Punke, pinke, pum Bla, 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 bla Tenés Patreon Seneca Acá abajo Donde dice Seneca El que te la rompe toda Para donar en Mercado Pago Si no tenés tarjeta y querés todo análisis Haces click acá Se te va a abrir esta ventanita Acá No es obligatorio Pone cualquier nombre Bla, bla, bla Ja, 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 ja Y podés poner el monto En dólares Correspondiente Y equivalente Al Patreon Por ejemplo Querés poner un dólar Porque me querés ayudar mensualmente No hay drama Eso es por tarjeta de crédito O Si simplemente querés donar un dólar O Si querés el análisis De cinco dólares Se te va a transferir O se te va a cambiar A la moneda local En caso De que así Desees donar Es decir Tenés cinco dólares Que querés poner Se te va a hacer Doscientos veinticinco pesos argentinos Diez dólares Como acaba de hacer Cristian El nuevo Patreon Perdón Cristian Ya vamos a tu análisis Va a convertirse En cuatrocientos y pico de pesos Y etc Y así Vos elegís la cantidad de dólares Por ejemplo Acá vamos a poner Cinco dólares No hace falta escribir ningún mensaje Pones donar Te va a abrir Esta nueva pestaña En la que podés poner Efectivo Acá vas a ver Que me lo va a mandar a mi Mercado Pago Tarda un poquito Obviamente Porque si lo vas a hacer En efectivo Hasta que vos vayas Al Rappi Pago Con el código Que ahora lo voy a explicar Tarda un cachito En acreditarse Cuando se acredita Esa plata Obviamente Yo me voy a enterar Voy a ser el primero En enterarme Porque todos los días Reviso la cuenta Efectivo Pago fácil Rappi Pago Una de las dos Te dan un código Y ya está Listo Olvídate Con ese código Te cagas de risa Vos vas Enviar datos De email Bla 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 Pagar Pagar Listo Con ese código Que te llega Al email Vos vas A Rappi Pago Pago fácil Hola Quiero pagar esto Si como no Meter el código Pagas A mi me entra la guita En unos dos días hábiles Más o menos Creo que demora Ya está Vos me envías un mail Vamos a volver Para atrás Así te queda bien claro El mail A Nickdaboom Arroba Gmail Punto com Una vez que me digas Nico Yo soy Pepito Pérez Y yo te dané 500 pesos Por el equivalente A 10 dólares Por decirte Como me pasó recién con Christian Que el dueño de este análisis Que estamos haciendo ahora Ya estoy demorando mucho Me va a pegar un tiro Christian Vos enviaste eso Ya está Yo reviso Chequeo Si enviaste por ejemplo En el Patreon Tenés todas las recompensas Si vos lo haces así Vas a tener las mismas recompensas Que en el Patreon Es decir por ejemplo El de 5 dólares Solamente el análisis El de 10 dólares El análisis Y grupo de Whatsapp O podés pedir un análisis De un pro El de 25 dólares Dos análisis Etcétera Y así Y así Y así Y así Muchas gracias Arrancamos con el video Dios quiera No me crashe esta vez Por favor Quiero hacerle el análisis Del pibe Y aparte Porque estás jugando Twitch Pero no estás jugando Twitch de carry Estás jugando Twitch jungla Y el video Después de este Le va a servir A todos los main jungla A todos los main jungla Que los vas a ver subidos Al mismo tiempo A estos dos videos A este que estoy haciendo Y al otro Va a estar espectacular Lo saqué de una página Que la súper recomiendo Que es skill cap Y como sé que hay mucha gente Que no sabe inglés Lo voy a traducir Y voy a linkear Los de ese video Si quieren ver el original Y no me quieren escuchar Hablar a mí Pero más allá de eso Muchas gracias A todas las personas Que donan Muchas gracias A toda la gente Bonita y linda Que comparte Y se queda Y ayuda Es hermoso El hecho de poder soñar Y hasta llegar A vivir de esto Que sería Sería hermoso A mí me encanta A mí me encanta Explicar Sentarme Hablar como pelotudo Enfrente del monitor Me cae de gusto Porque sé que hay gente Que aprende Sé que hay gente Que le sirve mucho Y sobre todo A la gente Que no para De donar Más allá Del hecho De que quieran Algo a cambio Es el hecho De que quieren Ayudar también Al canal ¿Me entendés? Pero sin más preámbulos Sin distraerte mucho Chris Acá tenés tu análisis Brother Va a jugar Twitch jungla No más Contra un Kane jungla Que en este momento Kane En mi personal Experiencia En solo que Uno de los personajes Más en chapija Del juego Tienen un daño asqueroso Con el Blue Kane Y el Red Kane Aguantan muchísimo Son inmortales Básicamente Al margen De que los CC Hasta el carajo Lo mismo No les podés hacer mucho Una cosita Quizá corregir Con el tema Del Red Y del Leash Es que si bien No querés que tome Agro El Darius Vos siendo de Carry Y jungleando Paramos Pone pausa Acá Podés kitear Un poquito Más el Red Para que no tomes Tanto DPS Está bien que te hayas parado Al costado Si Darius Te estaba lilleando Pero si lo vas a hacer solo Podés kitear Un poco más el Red Para no comerte Tantos básicos del Red Ya que tenés más rango Que él Al ser una de Carrio Obviamente el jungla El chiste de Twitch Apenas sacas el Red Que esto está muy bueno Para que lo vean Y tomen Perdón Para que lo vean Y tomen nota Arrancaste con la E Y después le das con la Q Caes invia la línea Y mínimo O sacás un flash En top O en mid O matás Inclusive a alguien Si tu top laner O mid laner Tienen ignite Eso siempre lo tenés que analizar De buenas a primeras Antes de predisponerte A gankear Si el top Llega tarde a la lane Es obvio que arrancaste Por Red Obviamente No me aclaró Chris El elo De esta partida Pero vamos a ver Cómo se desempeña Y seguramente Voy a terminar adivinando O más o menos cerca Del elo del game Muy bien Ahí parándote atrás Perfecto Ahí como que dudaste Y trastrabillaste un poquito Por el autoataque Uno más Y la E Y perfecto No más Saliste espectacular Quizá Si lo hacías un poquito antes Y no trastrabillabas Con uno de los autoataques Apretabas la E Antes Y no tenías que consumir flash Pero muy bien Muy bien Recordá que cuando sacás esa kill Esa Q se resetea bien Rico Colina Y Garen Ya acaba de gastar TP En línea Y muy inteligentemente Vos ya volvés Y le seguís dando matraca Porque no tiene flash Tenés que aprovechar Y un poquito más Y ya está Recordá que la Q Cuando salís de invisibilidad Te da velocidad de ataque Si hubiera sido lo ideal Esperar un poquito A tener la Q Y te alcanzaba para matarlo Fijate que la Ari Está moviéndose Hacia tu posición Tenés que tener cuidado Siempre de jungla rival De top laner Vos te estás demorando mucho Para hacer camps Mirá como la Ari te encontró Nomás El smite Para recuperar un poquito de vida Pero probablemente Te termine matando Casi Ahí Ahora tenés que girar ¡Oh! ¡Por Dios! No te moviste hacia el costado Pero no te alcanzó Muy bien Corriendo ahí En línea recta Igualmente Esto es muy arriesgado Lo que estás haciendo ¡Ay papá! Muy buena Recordá que la Q de Ari Vuelve lo mismo Vuelve igual Cuando Se muere O sea no importa Eso Espectacular Tenés un comienzo Bárbaro Si bien el Kane Te está sacando Muchos campamentos Por cada camp Te da 4 crips Lo mismo Lo mismo Bárbaro Bárbaro Y con el siguiente video De la jungla Y de la nueva ruta De la jungla Que están usando Los pro players En Corea Les va a encantar A todos los main jungla Lo que tengo para decirles Y enseñarles Que básicamente Te lo resumo Si no querés esperar Hasta el siguiente video Te lo digo acá De todas formas En el otro video Está mucho mejor explicado Normalmente Los junglas Si sos de redside Arrancan Que a mi me encantó Que a mi me encantó Que está muy bueno En el 9.10 Red Después de red Se van a raptors Hacen raptors Después de raptors Se van Después del cambio Del 3.15 Del cangrejito Del don cangrejo Se van a los crux Después de los crux Gankean top Después de top Obviamente sacando el flash O matando Hacen el cangrejín Roban O mejor dicho Roban blue Después hacen el cangrejín Se olvidar Se iría a robar blue Porque obviamente Kane si te vio en top Probablemente Si ya haya arrancado en red Termina robándote tu blue Y gankeando bot Del blue side Es lo mismo Red Obviamente hay Jungleros Que no hacen todo lo mismo Pero en general es así Red Supongamos que el blue side Hace el red Hace raptors Hace Fíjate la ventaja Que diste en top Ahora el Darius Coge al garrer Hace los crux Y después va Gankea bot Hace blue Y completa el cangrejito O puede completar el cangrejito Y hacer blue Lo van a ver mejor explicado En la siguiente guía Pero como para que vean La siguiente ruta Que está muy muy bien explicado En la guía de Hillcat Y creo que Todas las personas Que saben español También tienen derecho Mejor dicho Que no saben hablar inglés También tienen derecho A esa información Porque es muy buena información Es información que te lleva diamante Mínimo Te lleva daimon Mínimo te lleva daimon Y aprendiéndola De un video De 10 minutos Gratis Es espectacular Vamos a ver Como sigue la bocha 2-0 Terminas el item De jungla El chiste con Twitch Es que tengas La mayor cantidad De attack speed Más allá de la D Porque eso te da La ventaja De meter la mayor cantidad De tiros posibles Envenenados Le tiras todo el venenito En la cara Y aprietas la E Con todos los stacks Del venenito Lo cual te hace La vida mucho más fácil Tienes que tirar la W De primero Caitea un poquito mejor No hace falta Que te quedes Abrazado a ese lado Podés ir inclusive Caiteando para el lado En el que te quieras ir Si querés ir para acá Otra cosa que aprendí En el video de la jungla Es que Yo no lo sabía Esto Y fíjate que jugué hace ese año Soy un forro Que los campamentos chicos No como el Blue O el Red Los pequeños campamentos Como los Lobos Los Crux El Gromp El Sapo La Polonga Que sea Tardan 2 minutos 30 En respawnear Y el level De los campamentos El nivel que tienen Solamente Se updatea Digamos Cambia Cada vez que Lo matas Es decir Por ejemplo Mataste el campamento De los Raptors Una vez La siguiente vez Que spawnee Ese campamento Se va a levelear O sea Tenés nivel 1 3 5 Y 7 Dependiendo el nivel Promedio De los campeones En la partida Que eso son cosas En general Que uno no se da cuenta Que Riot lo explicó En un parche Que puso Y que nadie le dio bola Salvo los Main Jungla Y que los Laners En general No lo saben Y sobre todo Si querés junglear Tenés que saber eso Por ejemplo Que campamento Da la mayor cantidad De experiencia Como son los Crux Que campamento Esto lo voy a explicar Mucho mejor En la siguiente Que en realidad Lo explicó Skill Cap Ahí se te reseteó El camp Porque querías Kaitear demasiado Pero eso es normal Que te tranqui No pasa nada Lo ideal Es tampoco Que mueras Adentro de la jungla Porque le das a conocer La posición A jungla rival Sabe que te mató Porque muestra Que campamento Te mató O sea Donde estabas Cuando moriste Y aparte De que te puede ir A robar jungla O banquear Porque sabe Que estás vos muerto Ese es un buen Caiteo Sobre el red De nuevo Reitero Siendo jungla Para mí Es la línea Más complicada Porque sobre todo Jugando con personajes Como Twitch Que son muy frágiles Son Glass Cannon Se llama O sea Entrás Pegás muchísimo Pero te revientan En dos saques El elemento de Twitch Es la sorpresa Caes de la nada Hola que tal Y te reventas a alguien Sobre todo Lo lindo de este personaje Es que podes caer Por la línea Directamente Caes por línea Decís Hola que tal Apareces Y reventas a alguien Sin que se lo espere Con un poquito de CC Por ejemplo De tu trash Viendo Más que nada Como juegan Tus laners Vos podes saber A que línea Intentar concentrarte Y a que línea Inclusive Va a campear Mucho más El jungla rival Por ejemplo Muchas veces Muchos junglas Se consideran El hecho de Salvadores Y decir No lo tengo que ayudar Al Garen Voy a campear top Porque el Dario Le está rompiendo la cola Entonces vos podes Aprovechar eso Counter gankar Seguir Estompeando el Garen Sabiendo que el Darius Es bueno O que simplemente Te va a hacer la vida Más fácil en la partida Mirá lo que te decía Tanto gank Entre tanto gank Y gank Como no farmeaste mucho El Kain ya te saca Dos levels Y es la verdad Bastante Bastante experiencia La que te está quemando Si viene acá Y encima Termina zafando Flash E Y te lo terminas llevando No tenés por qué Estar Tan under level Correspondido Con el Kain De nuevo Con la ruta De los junglas Que lo van a ver En el próximo video Que van a salir Al mismo tiempo que este Les super recomiendo Que lo vean No les va a volver A pasar eso De hecho Van a tener El mismo nivel Que Top laner Y mid laner Si lo hacen bien Bueno Ahí Ari Quema Flash Y R Un poquito Cebado En mi opinión Ahí deberías haber esperado Un poquito Inclusive Que aparezca El Rise Para dejarla Quietita Y quizá Tener una chance De salvarse Bueno Ari Tiene 4 dashes Básicamente El flash Y 3 dashes De la R Entonces es muy difícil Matarla cuando uno Tiene el R Pero cuando gasta La R Ahí se hace mucho Mucho más fácil Sobre todo Si la gastó Con el flash Otra que podés considerar Para tratar de hacer Y que no comas Tanto daño De los lobos Es matar a los 2 lobos Chiquitos primero Y después el grande Hace la diferencia Probalo Y después decime Que onda Por ahora Va feed Y va tranqui Así que voy a aprovechar Esta ocasión Y me voy a prender Un puchito Y encima que hace Un friación De la concha De su madre Se viene el invierno Guacho Otra de las cosas Clave Siendo jungla Que por eso reitero Es de lo más difícil O sea De la línea Más difícil del juego Es aprender a leer A tu rival Y entender En qué lugar Puede estar De la línea Mejor dicho De la jungla suya O qué campamento Que está O a dónde Quiere ir Leer A dónde va a ir De forma que Si vos sabés Dónde arrancó A dónde va a ir En qué momento Están los timers De sus buffs Si vos podés Tamear todo Más Los flashes Por eso digo Que es muy complicado Son muchísimos timers Que tenés que tener en cuenta A la hora de jugar Y conces de sacarle El mayor jugo posible Al juego Y sacarle más experiencia A tu rival Y obviamente Por poder lograr esto Perdón que voy a resetear la partida Por poder lograr esto Si vos tenés más level Que tu rival Es decir Tu smite Pega más Y podés asegurar Dragones Tienes varones Más rápido Tienes más daño Tienes más ítems Sacás ventaja A buenas A primeras Así en asco O sea Fácil Digámosle Es más fácil Más fácil Mucho más fácil Ganarle Cuando vos le tenés ventaja Y sobre todo Dominás En el sentido De que gankeás Más que él Farmeás Más que él Sos más proactivo Que él Vamos a adelantar Un poquito más Esperemos que no Se vuelva a crashear Dios no lo permita Bueno acá es donde vimos Hace un rato Vamos a adelantar Un poco más No te me crashees League of Legends Porfa Que quiero ver La replay de Christian 4-0 Se ve que lo mató Estel Kane Hace un ratito Muy bien Sacando las placas De torretes Que eso da mucho oro Recordá que cuando vos Te mostrás Tanto tiempo En top lane Probablemente En bot lane Quieren hacer algo Tus rivales Seguramente Como sacar el dragon Aunque es un dragon De viento No es tan importante Vos podés compensar Ese dragon Tratando de arrullar El heraldo Acordate que En partir del minuto 10 Ya esté el heraldo Disponible Y si compras warsitos Vamos a ver Compraste No compraste warsitos Sobre todo Si tenés una ventaja De 4 kills Tenés que ver De comprar warsitos Siempre Para poner en la jungla Enemiga O poner sobre objetivos Grandes Como lo es el heraldo Fíjate que no hicieron El dragon Te viva la poca vida Que encima Que el rey Estaba haciendo presencia Te está rodando El blue hermosamente Lo que provoca Que vos puedas Dar el blue A tu midliner Sin consecuencia Y sin volverte loco No está mal Permacampear a una lane Por ejemplo En este caso A darius Porque darius Te puede carrear El game solito Por ejemplo Acá Otra cosa Que tenés que aprender A leer Darius está muy low vida Acaba de soler Al garen Más que seguro Que este pelotudo Lo va a querer ir a buscar Y si darius Se acaba de quemar Todo Flash Q, R Toda la movida Es muy probable Que este idiota Lo quiera gankear Y lo pueda matar Entonces vos tenés que estar atento Para el countergank Del gank Es decir Vos tenés que estar acá Esperando a que venga El pelotudo este Que quiere defender la torre O quiere matar al darius Y que digas Bien Quizá debería ayudarlo En este caso En este caso Quizá no le hizo falta Al darius Pero está bueno Para que lo aprendas a ver Y lo entiendas Sobre todo Acá te das cuenta Que darius necesita ayuda Si hubiese estado antes Probablemente le hubieras matado Al kane Vamos a ver Si llegas a tiempo Perfecta iniciación Del darius Va a morir el darius Si vos hubieses estado antes Ahí lo matabas Pero no importa Se aprende Encima la kill Se la llevó el darius Te va a habilitar El razor blade Para más attack speed Acá bien Podrías tratar De forzar el heraldo Nadie te va a frenar La darius está ahí En mid Dudo que Garen tenga visión Obviamente no tenías Un warcito para comprar Vamos a ver Si acá compras un warcito Ya tenés el lente revelador Que eso está perfecto No compras un warcito Tratá de comprar un warcito No te compres dos dagas De velocidad de ataque Y comprarte dos war rojos Hacen la diferencia Créeme que sí Te lo digo chicos Créeme Y un heraldo Tirándolo en top Con la ventaja Que ya tiene El pelotudo este De darius Tirás dos torres Porque lo matás al Garen Después tirás el heraldo Cae Kane Se muere Kane también Es un asco Viene ahí el uso de la planta Para caer Ahí deberías haber entrado Inby desde antes Capaz que ya te vio el Garen Con el ward Total la invisibilidad Dura mucho tiempo Pero ya medio que no importa Vamos a ver si le alcanza el daño Mínimo le quemaste el flash Ya van a poder forzar la torre Seguramente El darius está re loco Está cebado Un poquito Pumba Chao Y se lleva en la torre Hermoso La dari La dari Está rotando Acá podés apretar tab Y ver quién mierda Está en el mapa Y quién no Quién se le puede ver En el mapa Y quién no Apretando con tab Uy buena ahí Buena predicción Que ojete Apretando el tab Vos podés ver Los campeones Que están iluminados En el tab Y eso significa Que se pueden ver Tienen misión de ellos En el mapa Y los que están en negro No Un wardcito de acá Estaría bueno Pero bueno No se puede No importa Asegurar el heraldo Y ponerlo en la línea Que está ganando Abrís un inni Abrís un inni No importa que hayan tirado top Vos y el top La pueden carrear juntos Vamos a ver Cómo lo pueden hacer O si lo terminan Haciendo en definitiva Viene ahí Ayudando el Darius La concha de su madre Riot Vamos de nuevo Perdón por esto Pero bueno Por lo menos Podemos disfrutar De la partida No lo puedo solucionar Te juro Te juro por Dios Que ya intenté todo Ya al reinstale El juego Ya no sé ni qué hacer O sea Es un problema de Riot No es con mi máquina O sea Y no soy el único Que le pasa Pero vamos a seguir Poniéndole banda Si no voy a tener Que empezar a pedir Que suban Las replays a YouTube Que lo graben Pero bueno Ustedes van a tener El mismo problema O sea De todas formas Se aprende Y con el otro video Que les digo Lo van a aprender Mucho, mucho más Todavía Vamos a levantar Un poquito más acá Después del crasheo Dios quiera La termina matando La Ari Pero se muere también Darius Vos estás 6-0 Estás como querés Fijate que Kane No va mal De hecho Te saca 40 Crips De jungla Y por eso Tiene un level Más que vos Te compras runas No está para nada mal Pero ya usas El attack speed Y encima Lo que tiene runas Es que divide El autoataque En tres partes Si no me equivoco Eso te va a servir Mucho con la R Es un asco Cómo disemina Todo el venenito En la carga De tus rivales La pestilencia loca Muy bien Ahí apoyando Al Darius Quedándote Sobre línea Viendo a ver Quién lo va a tratar De frenar Total Vos a la Kate Salvo que la Poppy No esté Es muy difícil Que la mates Ahí te podrías haber Quedado en el bush No hace falta Que te muestres En la lane Quedate en el bush Aprovechar la invisibilidad No hace falta Que te muestres Reitero Quedate en el bush Te vas a mostrar Y vas a tratar De sacar Yo me hubiera quedado En el bush Esperando que venga Alguien A tratar de frenarme Cosa de que Cuando Vengan a tratar De frenarlo Al Darius De invocar el heraldo Vos salís de la nada Y los matás a todos Pero ya te vieron Ahí ya perdiste El elemento de sorpresa Van a intentar Pushear nomás Yo me hubiera quedado Atrás Esperando Darius intenta Agarrar a Kaylin Vos te fuiste Perdieron el rango De visión de vos Es medio obvio Que vas a venir Pero no importa La Kaylin es estúpida La terminas matando Perfecto La Poppy no puede hacer nada Para defenderla Y el heraldo Más el flash La Poppy Y el heraldo Le sigue dando Huasca A la segunda torre Y así como si nada Te llevas dos torres vieja Mid queda descubierto Pero porque tus compañeros Son unos imbéciles Eso no pasa nada Vos tenés que usar la Q Antes siempre Esperá El factor sorpresa Es lo mejor Que te pasa con Twitch Muy buen uso Del heraldo acá Realmente no te puedo Protestar nada Muy buen uso del heraldo Este buff Lo tienen que nerfear Urgente Porque esto te abre Tranquilo Un inhibidor Minuto 16 Y sobre todo El Devote Muy inteligente Lo que hiciste con el Darius Acá para felicitarte A vos y al Darius No por chuparte el pito Sino porque esto Es lo que tienen que hacer Siempre con el heraldo Sacarle el mayor Jugo posible Oh por Dios El Darius Está como quiere Camp Darius Win the game Mire eso Vieja Tres kills Y el ini Y acá podrían Seguir pushando Te digo Era un poco cebado Pero Ya está Hacer reset Nomás Ya van a revivir En un ratito Los otros Mientras todo esto pasa Mira a mí Gracias a todo Lo que generaste Con el Darius Mira lo que pasa Ahí ya reviven Todos Tenés que hacer reset Decirle al Darius Vámonos a la mierda Tira Q Hay que saber Cuando retirarse También El mega re ultra Stop Vieja De lo que yo te puedo decir Para corregir El passing de la jungla No puede ser que El Kane Haya farmeado Más que vos Realmente El tema De El factor sorpresa Con Twitch El tema De cuando está Obre extendiendo Una línea Que está ganando Apoyarla Para que siga ganando Más todavía Y que esa línea Como lo es Darius Te pueda llevar un penta Después Que fue gracias A lo que hiciste Vos Contra el Garen Porque no es que El Darius La ganó solo No papi Esto no es coca papi O te pusiste las pilas Lo ayudaste Agarraste la línea ganadora Y la explotaste Todavía más Cosa que tus compañeros Se puedan recuperar Farmear Y reventar Es el conflicto Que tiene muchos junglas Muchos junglas Ven una línea perdiendo Ven que les pinguean Les pinguean Les pinguean Y dicen Oh lo tengo que ayudar Lo tengo que ayudar Pero si ya murió Dos veces Mano a mano Con el otro No entiende Que no tiene que pelear Que tiene que calmar La La cosa Y si lo ves Que lo están diveando Lo están diveando Y ya se murió Dos veces Ya no tiene sentido ir En mi opinión personal Ya no tiene sentido ir Porque vas a seguir muriendo Y vas a morir vos Y vas a perder La ventaja Que creaste En otra línea Por ejemplo Vimos que estaba perdiendo La botlane Pero vos El impacto Que hiciste en top Fue tan fuerte Que directamente No importó esto Más el heraldo Que sacaste Sacaste tres torres Y un inni Entonces se compensa Vos con el daño Que hiciste en top Compensa la deficiencia De la bot Y ya está Mirá No lo frenan a nadie Es un asco Ahora recién le van a sacar Un shutdown Por hacer overxend Acá podrías haber estado Vos y te hacías un clean up 3-0 Pero no importa Vos ves que está Pusheando esto solo Tus amigos están haciendo Overxend acá Y acá deberías estar Tratando de tirar Esta torre Spliteando Vas a tratar de agarrar a alguien No vas a llegar a tiempo El Garen tampoco Se te va a ir Ahora sumo la poparda Se va a morir Otra cosa que podés hacer Esperar a Kaimbi Salí de Bush Viene Kaylin Hola que tal Pumba Chao Vos esperás acá Salí Bush Hola que tal Pumba Chao Estaba bajo un gran enemiga Muy bien hecho Espectacular Sin protestas O sea Corregí El tema Del passing Que lo vas a ver En el otro video Que voy a subir ahora Y realmente Vas a estar como querés Como querés Vas a estar viejita Mínimo a Diamond Llegás antes de que termine Season Mínimo Mínimo Y esto es lo que yo te decía No lo frena nadie Es un monstruo Ese personaje Sobre todo en los vuelos Rinde una banda Porque La gente No lo puede No le sabe jugar en contra No lo saben kitear Y desarma campeones Si se acerca lo suficiente Y el hecho de vos Priorizar la lane Ganadora Donde te diste cuenta Que el tipo estaba ganando Ni te molestabas Tenir bot lane Sabiendo que Por más que fueras No iba a ser la diferencia Priorizaste top Y los dragones Fueron de viento Así que Realmente no perdiste Mucho por perder Uno o dos dragones En el caso Que hubieras perdido dos Te compraste el stopwatch Ya tenés un IE Perfectamente buildeado Ya pegas más Que el padrastro enojado Porque lo borrean Borracho Cuando llega a casa Muy bien Acá estaba haciendo Un poquito de obra Ya tiraste el IE Y tenés que resetear Y clavar por top Esto realmente Es totalmente innecesario Le estás dando oportunidad Al equipo rival A recuperarse Por ejemplo Ahora Te van a terminar matando No hay nadie Que te salve Como dije Esto se pudo haber ahorrado Si vos le marcabas A tu equipo Tiramos IE Y nos vamos Tiramos IE Y nos vamos A veces el equipo Como que se receba Quiere pelear Quiere ganarla Y no más Y estás perdiendo tiempo Y eficiencia Si el chiste Tiraste el IE Reseteas Vas a buscar esta torre Guardias todo acá Sacas el Nashor O amenazas con Nashor Forzas a que vengan Toda la base El rancho Se les cae Obviamente acá Pueden tratar de hacer Nashor Cosa que dudo Porque realmente Tienen que defender la base Porque se les cae Los supercrips Tiran las torres Queda abierto el nexo Y vos podés llegar Hasta clavar un backdoor El IE acaba de revivir El chiste es que vengas acá Aproveches que este IE Cayó Ir a top lane Reventar top lane Guardiar todo Ir a Nashor Reitero Soy pesado Con las cosas que digo La primera vez que te morís En la partida Pero se pudo haber evitado Podrías estar 15-0 En este momento Ni siquiera 10-1 Y con mucho más farm Del que tenés Fijate que el Cayen Todavía tiene más farm Que vos Y eso inaudito No puede ser Y ese es el problema Veo que Trash pide asistencia 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 Vamos mid Vamos mid Vamos mid No entiende No entiende Cómo cerrar la partida Ese problema Mucha gente Tiene el mid Mid late game No saben cómo cerrar games Por ejemplo Acá tenés dos personas Bot que obviamente Solamente sabías que había una Poparda estaba tratando De agarrar a alguien Splitteando Y acá Tenés que agarrar Levantar un pick up Bueno en este caso Contra el Garen Se lo están matando En Draven Zafa Como un campeón Vas a hacer un flanqueo Por atrás Excelente La vas a explotar Y la vas a derretir A la Kaylee Y encima es jungla Y ahora tenés dos opciones Pingyas Nashor O intentas tirar top Tenés que ver La cantidad de creeps Que están viniendo Para ver si es viable Intentar tirar top Acá Pugyas Nashor Vas por top Cerrás el game Easy peasy Te dejes en bici No hay mejor respuesta Que eso A partir de eso Ya la partida Ya se termina O sea no tenés Que hacer más nada Abrís las tres líneas Como se abrió Tu hermana anoche Ya está Se terminó De ahí en más Un cuarto ítem Bueno Otra estaba bien No está para nada mal Un cuarto ítem Si la querés bizarrear Que se lo A ver Que te puedo decir Algún ítem con letalidad Si la querés bizarrear Algo para sacar TCC Una cimitarra Realmente ya estás hecho O sea Ya el daño que tenés Más el Dario Ya no te frena nadie El Draven Está ahí para decorar Realmente no hace Mucha diferencia Y esto pasó Gracias a lo que vos Hiciste en Early Todo es causa Y consecuencia Acá en el LoL Todo lo que vos hagas Afecta de una forma Positiva O negativa Al resultado De la partida Y sobre todo También es un juego De mentalidad En el cual Vos en ningún momento Tenés que dejar Que te consuman La mentalidad Negativa De tus compañeros Y las frustraciones Para con tu juego Es decir Si ves que alguien Se está portando como idiota Pide gang La botlane Sobre todo Que la estompearon Pide gang Pide gang La muteas Vos sabés que te va a hacer ganar El Darius Lo ayudás Y listo Él es tu único amigo Ahí adentro Tiraste el segundo Innie Porque el otro revivió Perfecto Hermoso Te pusiste ahí al lado Quema ropa Con la Kelly No hacía falta Tirar la R A quema ropa Muy muy bien Reventando la backline What Alto bug Te echó Te sacan el blue No hay drama Podés tratar De ir a perseguir Al Garen Yo lo mato Al Garen Reseteo Y voy bot Entre todos Mientras tienen que defender Estas dos giladas De wave gigantes De Minion Super Minions Podrías roger el D Si querés Como para disarrerla Pero no es necesario Desperdiciar Nashor Con el buff de Nashor Podés pujear acá 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 Y ni siquiera Tiene que hacer 1-4-1 Perdón que se crashe A cada rato No sé cómo solucionarlo Ya lo intenté todo Le agradezco a Cristian Cristian ganó esta partida Si quieren saber Le agradezco Por favor Y si siguen Así vieja Me dedico a esto Tiro toda la mierda Y me dedico a esto Yo feliz de la vida A mi me encanta enseñar Me encanta mostrarles Las últimas estrategias Lo mejor que se pueda Para que se mejore El nivel del server Y que dejemos de ser El server El peor server del server De los servers Mejor dicho De los servidores Y que pasemos a ser Una región competitiva En serio vieja Mi nombre es Idaón Como siempre Y nos vemos en Disney Chau